En la noche oscura, ántima se desliza Luz es despeñosa, sus ojos hipnotizan Un salto sin aviso, silencio a que terroriza Ares del frágil, su rastro paraliza Digno de la huerta, al silencio a que sigue En la noche oscura, es que va a ser imposible Césaros vacilados, en la noche de mi vida Un alumno que sigue, es como invadirá Sus ganas vacilados, en la luna brillarán Truminar con el destino, el sueño invadirá En la pinta de páginas, solo pasas que dirás En la noche oscura, al sol, el sueño invadirá Nadie escapará, digno de la muerte En la noche oscura, al silencio a que sigue En la noche oscura, al sol, el sueño invadirá Ares del frágil, su rastro al sol, el sueño invadirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!